Canto con la alegría del sol la siente, con la osadía del convaciente, que no puede esconder lo que siente, amor. Goza de las cosas más simples, goza, que son esas las más sabrosas, y le dan luz a tu vida, la vuelven hermosa. Vuelvo con el temor que llegó del cielo, que convirtió en realidad mis sueños, que lo sepa el mundo entero, dice. Que sepan que me ponen el alma contenta, que no hay pasado que nos detenga, para llegar hasta el fin del mundo, junto. Y se marchó, buscando aventuras como Robin Hood, llamo la atención con su actitud, no imagino que ella es la que daña mi salud, parece una estrella, salida de Hollywood, viaja por el mundo, se declara independiente, una mente madura. La hiela es bien valiente, baila reggaetón, en frente de la gente, sabe cuando ser feliz, sin falta de ambiente. Bailando, recibiremos a la luna, bailando, nuestro amor florecerá tan alto, que las penas quedarán afuera, siempre. Muero, tantos años en el invierno, pero nunca olvidé mis sueños, aprendiendo a luchar por ellos. Canto, con la alegría del sol naciente, con la osadía del convaciente, que no puede esconder lo que siente, amor. Goza, goza, de las cosas más simples, goza, que son esas las más sabrosas, y le dan luz a tu vida, la vuelven hermosa. Vuelvo, con este amor que llevo del cielo, que convirtió en realidad mis sueños, que lo sepa el mundo entero. Dice, sepan, que me ponen el alma contenta, que no hay pasado que nos detenga, para llegar hasta el fin del mundo. Y se marchó, buscando aventuras como Robin Hood, llamo la atención con su actitud, no imagino que ella es la que daña mi salud. Parece una estrella, salida de Hollywood, viaja por el mundo, se declara independiente, una mente madura. Y él es bien valiente, baila reggaeton, en frente de la gente, sabe cuando ser feliz, sin falta de ambiente. Bailando, recibiremos a la luna, bailando, nuestro amor florecerá tan alto, que las penas quedarán afuera, siempre. Muero, tantos años en el invierno, pero nunca olvidé mis sueños, aprendiendo a luchar por ellos, piadre. Lucharemos por un futuro mucho más defende, dedicado a Camiroga por ser tan valiente. La libertad de expresión, no ser delincuente, para dar la vuelta al mundo hay que ser más paciente. Vuelo, con este amor que llego del cielo, que convirtió en realidad mis sueños, que los sepa el mundo entero. Dice Llevan, que me ponen el alma contenta, que no hay pasado que nos detenga, para llegar hasta el fin del mundo. Junto Vuelo, con este amor que llego del cielo, que convirtió en realidad mis sueños, que los sepa el mundo entero. Siempre he sentido gran admiración por los gatos, por su cualidad física, por la independencia que tienen, la inteligencia, animales espectaculares. Por eso cuando José Puyol, un amigo me llamó y me dijo, Luis, necesito que me ayudes a encontrar una pareja para viajar con dos gatitos por América y hacer un docu-reality, obviamente le dije, ahí estoy, voy a apoyarte, estoy contigo porque la idea es genial. La idea se llama Gatuns y la he admirado en varias partes, en varios portales, en lanzamientos que se han hecho, de esta noble idea de hacer un docu-reality con gatitos. Nos parece una idea súper, como lejana, sin embargo, ella es realidad, es un exitazo. Y José, te quiero apoyar de mi parte para poder encontrar una pareja para que puedas recorrer, junto a dos gatitos, el continente americano. Y estoy ansioso, ansioso por verlo. Y en la bandera, cantela, me quemo a él. Ay, cancela, cantela, 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 me quemo a él. Usa un baile, una hamper, para igual. Es sin valer un ratón, y alera, al canfundilla. Un rato tan bienvenido, elegante y placentero. Buenas noches, compañero. Siempre vivo hacia el timbal. Para el ei trigo de tocar. ¡Mira! ¡Estamos listos! Ahí lo seguimos. ¡Mira! ¡ pani! ¿Qué tal amigos? Deborah es la bomba Fika, y quiero invitarlos a ver y participar en este proyecto llamado God2 Es un proyecto hermoso que está relacionado a todos aquellos que quieren y aman los animales Especialmente a los gatitos Los invita Bombo Pica Hola, les habla Claudio Reyes y quiero invitarlos a un maravilloso proyecto que se llama GATUR Si, es un proyecto en que dos seres humanos y dos animales, especialmente los gatitos Van a viajar desde Chile hasta California GATUR, un proyecto fantástico que deben apoyarnos todos los que amamos los animales Especialmente yo, que amo a la yegua de mujer Tiene una yegua ahí en una parcela y la regalo de su mamá Así que nos encantan los animales Así que ustedes también apoyen a GATUR, el proyecto 2018 Oye, feliz viaje Por favor, manténganos informados de todo lo que pasa No se arriesguen a hacer cosas muy locas Es un tremendo viaje, es increíble todo el éxito del mundo Y espero verlos a la vuelta, así que los besitos gigantes Hola amigos, soy Entanela Rigo y quiero invitarlos a todos a seguir la cuenta de GATUR ¿Qué es GATUR? Es un tour que hacen dos humanos y dos gatos desde Chile a California Para que lo vean, lo disfruten, lo compartan y vean los sorprendentes que nos hacen Soy Diego Caprile, amante de los animales, particularmente de perros y gatos Hay una opción nueva para entretenerse, se llama GATUR Y ojalá que lo puedan ver, que lo disfruten los que disfrutamos con los animales domésticos Particularmente los gatos que son nuestros frutos Lo vamos a pasar muy bien Un abrazo grande para todos ¿Y qué te parece esta travesía que vamos a hacer nosotros manejando desde Santiago hasta California con dos gatitos? Me parece primero un ejercicio de paciencia tremendo Y una aventura maravillosa Yo creo que evitar el estrés de cada uno de los integrantes de esta delegación es lo más importante Conocernos adentro también es importante Claro que sí ¿Estás fascinado con los olores? No, es que aquí se va a sentir en casa porque también es un grato Siento muchos olores a todos, yo creo ¿Sabes qué sería bonito si estáis de acuerdo?